El ministro de Asuntos Internos de Bolivia calificó al actor Sean Penn como no fiable y dijo que debe ser investigado. Esto a raíz de los encuentros que sostuvo con Joaquín el Chapo Guzmán. El ministro hizo las declaraciones tras referirse a la visita de Sean Penn a Bolivia a finales del 2013, cuando el actor pidió a los organizadores del rally Dakar que no pasaran por Bolivia hasta que ese país liberase a un hombre investigado por narcotráfico. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.